Álvaro Ordóñez es odontólogo de profesión y bucea desde que tenía 8 años. Cuenta que salió a hacer pesca submarina con arpón en un lugar de Florida donde lo hace con frecuencia, pero ese día la vida lo sorprendió. Yo hice la primera bajada, me acosté en el fondo en la arena, 85 pies de profundidad, vi un tiburón que iba cruzando como de derecha a izquierda, muy gordo. Estaba pescando covias, un pez que viaja con los tiburones. Dice que cuando disparó con su arpón a la cobia, las cosas se complicaron. Cuando yo subí, el tiburón me agredió nuevamente, hizo lo mismo, subió por mí, lo alcancé a espantar, él se fue. Álvaro tomó aire en la superficie y como el tiburón se había ido, volvió a bajar para seguir pescando, pero nuevamente volvió el peligro. Cuando yo vi que me miró de esa forma, ya yo sabía que él iba a subir, subió vertical. Él estaba pescando con cuatro buzos más, entre ellos una mujer, Tracy, que entró en pánico. Él se quedó sin arpón y decidió proteger con su cuerpo a la mujer. Me le pegué a Tracy, puse la espalda entre Tracy y el tiburón, lo desvié. El tiburón se devolvió de nuevo y tiró un cabezazo y con el cabezazo, con los dientes, fue que me cortó. La situación se tornó caótica. La niña y yo estábamos en la piscina de sangre, yo no la podía ver a ella. Para ese entonces ya había al menos seis tiburones a su alrededor. Sus compañeros lo subieron al bote y sus heridas eran evidentes. Sí, era un chorro de sangre, era una manguera, como si hubieras una manguera, la sangre salía de chorro. Ordoñez recibió de inmediato los primeros auxilios de uno de sus compañeros, que es médico, y luego fue llevado de urgencia al hospital. Cuando nosotros estamos pescando, sabemos que vienen los tiburones. Yo tengo claro que cada vez que yo me hundo y que está profundo, que voy a pasar 85, 90, 100 pies, me puedo morir. Álvaro Ordoñez sufrió heridas en una arteria de su mano derecha, en varios nervios y tendones que finalmente le lograron salvar. Por ahora se repone en este hospital. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.